1, 2, 3 ¿Dónde está? A ver, a ver, está Ay, Anita, ya se te brincó para él No, 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 porque aquí estaba yo ¿Qué brinco? Otra vez, otra vez, para ahí debe estar, nomás que no sale Parece que está abajo la puta Acá abajo A ver, ahí te va Espérate, espérate Ya se movió, ahorita es su perra madre Espérate, dale, dale Dale, dale, dale No, pues ya te brinco para allá No, que no Que sí Ahí está, Anita Ahí está abajo en el microondas Le digo que ahí está Yo, que la pachurra Sí, ahí está abajo Ahí está abajo Sí, porque no se puede salir porque está pachurrada Como la moviste, el macro, güey Ahí quedó a toda Ahí, el macro, güey Si no, ya se me hubiera salido Mira, está pachurrada Tráeme un palito delgadito para sacarla A ver, espérate Anita, ponte a usar a tú Anita, por el palo allá, a la esquina Sí, ahí está Es que ya está pachurrada ¿Qué traigo? A usted le va a pasar zumbando a la rata, vas a ver No, porque ya se hubiera salido así Ponte a usar, conejoba Voy a mover otra vez Está asustada Está asustada No, ya se hubiera salido Chinga Amiéntala para allá Para allá Para allá Se le cura La verga de la verga Mamá Es el mejor que se le cura Ya se cambió para acá, mira ¿Qué traigo, Anita? ¿Traigo un machete? Yo lo muevo ¿Ahorita voy? Lo mueve, ella Con el machete, con el machete se te la chingas, mamá ¿Dónde está el machete? Pues no sé, pues tú dijiste que iba a traer un machete Ahorita va a pasar zumbando a la rata por allá, vas a ver Está viva la punta ¿Ahorita con este? Mira Sí, pero ¿Tú me vas a ayudar a matar? No Tú pues, espérate Espérate, espérate No me vas a sacar el pincho Ponte a usar por allá tú Por allá por la estufa, ponte tú Ahí, ahí viene Ay, no me vas a descomponer el microondas Ay, yo me voy a chingar el cojo Yo me levanté mi chingar Yo le estoy tomando videos No, chinga, tu madre ¿Qué? Para subirlas a Facebook al rato ¡Cojolita! ¡Ahorita, cosada! Yo lo muevo ¡Ay! Déjame que se le cae toda de allá, espérame Espérame, aguántame el corte Vas a chingar a tu madre Porque te vas a morir, perra Nada Voy a poner Yo le voy a meter Levanta el mato Se ve que necesito taparla Taparla Chinga, su madre la lavamos ¡Ah, pues! Córrate ¡Ay, córrate! ¡Órrate! Ahí voy Espérate, espérate Voy a lavar valor ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué hace? No sabe lo que vas a hacer Ahí te voy a ver ¿Qué? Espérate, espérate Espérate Un palito delgadito Está mejor Déjame, miro Vamos a la llave yo ¡Ah, sí! ¡Ay, no se les va a ir! Se va a ir y mata Levanta el microondas No, no Se va a ir ahorita Sí Esta, esta atorada Mira Aquí está Aquí está Ay, no, se les va a ir Un palito ¡Ah, sí! Ya, ahí está atrás Ahí está atrás ¿Qué hago? Aquí está ¿Ira? ¡Ay, no! ¡Mata!